Hola mis amores, bienvenidos al canal. El día de hoy les traigo un review y primera impresión de unas brochas que me acaban de llegar. Son estas... ¡Uy! Están al revés. Son estas dos 3D HD Max Kabuki y la Curve Kabuki F83. Estas dos brochas son de Sigma, acaban de llegar. Vamos a ver cómo nos funcionan. De primera impresión, no sé si la alcanzan a ver, tiene una forma curveada de aquí que podemos utilizar. Ahora, yo tengo ahorita... no traigo base de maquillaje, no traigo nada, ni correctores, ni nada. Aquí tengo un pequeñín moretón, así que vamos a disimularlo, vamos a ver cómo lo disimulamos. Y vamos a utilizar esta brocha para hacerlo. Espero que me ayude porque tienen que ser apalmaditas. Y como pueden ver, creo que... creo que se adapta bien a la forma de la cara, sobre todo aquí en la cuenquilla. Vamos a probar. Voy a hacer aquí atrás de mi mano una pequeña mezcla entre este corrector de color naranja. Voy a agregarle una gotita de base de maquillaje y eso lo voy a revolver hasta que quede más o menos neutralizado. Yo creo que así está muy bien. Bien, y vamos a ocupar esta brochita con un producto en crema y lo vamos a poner aquí a toquecitos. Pues sí, creo que la cuenquita que tiene aquí está sirviendo para que a toquecitos podamos hacer la corrección sin problema. Aquí también tengo algunas cosas oscuras. Que siempre aquí la papada, donde se cuelga la papada, ahí es donde creo que esta cosa nos va a servir mucho. Y vamos a hacerlo aquí. Para que neutralizar esa oscuridad de ahí. Y ahora sí vamos a aplicar nuestra base de maquillaje. Vamos a ver qué tal llega a esas partes. Estoy utilizando la de Marifé. Y a toquecitos con esta Kabuki. Lo que me gustan de esta marca es que siempre están bien densas las brochas. Hagan de cuenta que están haciéndolo con una Beauty Blender. Pero es una brocha. No sé, pero quedó creo que muy muy bien. Sí me está gustando que le da a esa curvatura que tenemos aquí en la cara. Lo podemos hacer de una manera más fácil. Yo estoy a favor de todas las herramientas que uno tenga que te pueda facilitar el trabajo del diario. Y creo que sí. Esta cosa lo estoy haciendo. Vamos a hacer el resto de la cara. Y hace lo mismo con el resto de la cara como que es normal. Y vamos a hacer la barbilla. Vamos a ver en la frente como es. Porque creo que esta brocha en las curvaturas es donde se siente la precisión. Y sí, ¿eh? Creo que sí. Sí, 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 definitivamente. Creo que es su área. O sea, yo creo que esta brocha nos ayuda mucho. Sobre todo en las curvaturas del rostro. Ahora vamos a probar la otra. A ver, ¿qué dice? A ver, ¿qué dice? Al té. A ver. A ver. Ok. Sí, se alcancen a ver el tamaño de esta brocha. ¿Y cómo está? O sea, está así como en forma de casita. Y cuando la volteas también está así como en forma de triángulo. O sea, está como... Como de precisión. Esto es una brocha de precisión. Vamos a ver si funciona. Vamos a ponerle un poquito de maquillaje aquí. Y aquí se me fue un poquito el delineador y la sombra. Así que vamos a ver qué tal nos funciona en esta área. Y sí. Vamos a ver a corregir aquí. Oh. Ok. Sí. Sí lo está haciendo bien. Siempre uno está buscando algo que te corrija el delineador y la sombra que se cayó aquí. Y sí lo hizo. Vamos a ver del otro lado. A ver, primero aquí a toquecitos. Porque esta puntita de aquí creo que nos puede ayudar hasta para llegar al lagrimal. Y... Corregir todo lo que se nos haya caído aquí abajo. O poner hasta inclusive el corrector. Ahora, esta brocha así como la estoy viendo. Creo que nos puede ayudar a aplicar la base de maquillaje sin llegar a manchar nuestras cejas. Miren. Sí. Y aquí, en la nariz. Creo que esta parte de aquí, esta cosa que está salida en triangulito, nos ayuda mucho a que no se lleven las cejas de en medio. Y poder llegar a las esquinas de la nariz que luego se nos queda esta parte de aquí roja. A mí me ha pasado. Me han dicho los videos. Ustedes me han dicho que aquí se me queda roja de que me faltó base de maquillaje. Pero, al parecer, con esto... Y ahora sí hacemos abajo de la nariz y arriba de la boca. Pues sí, vamos a ver qué tal la difuminamos hacia arriba. Hasta para hacerla así, una difuminación hacia afuera, creo que lo hace bastante bien. Pues sí, no se me mancharon las cejas de maquillaje, como siempre que las tengo que andar retocando. Ok, voy a poner este que es de la marca de Ofra, en el tono Dusk. Y vamos a ponerlo a ver qué tal nos funciona para difuminar nuestra perfilación. Y aquí en esta parte de aquí de la quejadilla, que no se vea la papata. Que es donde uno más lo ocupa. Y para la nariz, yo creo que voy a cortar aquí, aquí. Y vamos a hacer un señalamiento. De nariz más chiquita. Vamos a difuminar. Voy a difuminar con la brocha que está curveada, con la F83. La parte de la mejilla, la parte que es como redondita de la cara. A ver qué tal nos va. Pues sí, sí quedó bastante bien. Quedó en la forma redondita. A ver aquí. La quejada, sobre todo, siento que es bastante buena. Creo que a toquecitos es como funciona mejor. Al llegar a la curvatura del rostro así, como que lo difumina mejor. Y lo mantiene en su lugar el color. Vamos a hacer con esta. Este, lo de la nariz. A ver qué tal nos va. Vamos a difuminarlo. Ajá. Este lado también. Y en la punta. Pues sí, queda bastante bien. Yo creo que con esta voy a hacer la iluminación. Voy a utilizar este que es el de Maybelline. Maybelline. Better Skin. Vamos a iluminar aquí estas partes. Y aquí un poquito. El tronquito de la nariz. Más bien es el tabique de la nariz. Y un poquito aquí. Nada más quiero que se levante un poquito la mejilla. Vamos a difuminarlo. A ver con esta. Que tiene los ángulos. Y vamos a empezar a toquecitos. Porque creo que las Kabuki siempre trabajan mucho mejor cuando uno las pone a toquecitos. Sí. Sí funciona. Y vamos a ponerlo hacia arriba. Igual tratando de corregir esas sombras y ese delineado. Y con esto vamos a ver aquí cómo se comporta en el bigote. Ahora vamos a difuminar la nariz. Igual a toquecitos. Y de aquí nos vamos hacia la frente. Sin manchar nuestras cejas. Y creo que la curvatura nos sirve bastante. O sea, más bien el ángulo que tiene aquí nos sirve bastante para sacar de esto. Y después difuminarlo toquecitos. Toquecitos. Y también quedó bien. Ahora las vamos a utilizar con polvo. A ver qué tal. Y para eso voy a utilizar mi polvito amarillito de Adara que está en el tono 04 Natural. Y lo voy a hacer con la brocha... Es la 3D HD. Que no me acostumbro al nombre. Y vamos a agarrar un poquito. Y vamos a ver cómo nos funciona para ponerlo bajo del ojo. Pues así de fácil. Creo que así fue bastante sencillo. A mí hay una de las partes que a mí más me cuesta sellar a veces. Es aquí en la cuenca de la nariz. Porque no llegan las brochas planas. Porque miren. O sea, la diferencia entre estas. Cuando esta, como esta está plana. O sea, es buena para compactar el maquillaje así. Pero cuando llego a la parte de aquí de la nariz. O sea, no entra. Y esto creo que ayudaría bastante a sellar esta parte de aquí de la nariz. Que nos ayuda a adelgazarla más. Cuando tú la sellas con un color claro. Como amarillo. Como este. Te ayuda a que se vea más delgada tu nariz. Y creo que es muy, 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 muy precisa. Muy precisa. Y vamos a sellar un poquito. Y vamos a sellar el tronquito. Más bien el tabique de la nariz. Y un poquito la frente. Así. Y obviamente vamos a hacer el baking en esta parte de aquí. De la mejilla. Bueno, ustedes pueden ver que está haciada esta brocha. ¿No? ¿No? Lo vamos a poner aquí. Y vamos a agarrar un polvito para hacer una perfilación. Para sellar la perfilación. Este. Un poquito más de aquí de las mejillas. Con la otra brocha. Y vamos a hacer la perfilación con este polvito que siempre me ha gustado de la marca de Maybelline. Que es el Master School. Y vamos a ver si agarramos un poquito de producto con esta brochita redonda. Y lo vamos a ir poniendo a toquecito sobre la parte redonda. Y en la volvada. Creo que esta es una muy buena manera. Así como que con el polvito sí se puede arrastrar un poquito para que llegue más lejos. Y sin que manche la parte que ya iluminamos con el polvo. Y se siente súper suavecita. Voy a poner un color naranjita de aquí de esta paleta. Para que se vea ese color de transición entre... No se vea solamente así gris y amarillo o oscuro y clarito. Sino que se vea aquí una transición de color. También lo voy a poner aquí en la frente. Para que se vea más bronceada la piel. Y no se vea tan drástico el cambio de color del contorno. La iluminación. Y también lo vamos a poner aquí en la quejada. Y pues así es como queda la base de maquillaje. Correctores, perfilación en crema, perfilación en polvo. El baking con estas dos brochitas de la marca Sigma. Este video está siendo patrocinado por la marca. Para darles a conocer cómo se utilizan estas brochas que van a estar a la venta. Ya saben que yo tengo el compromiso fiel con ustedes de decirles la verdad. Yo no me caso con ninguna marca. Ni tengo necesidad de decirles. Ay, es maravillosa. O lo odio. No lo voy a volver a usar. Sino de decirles cómo es que yo estoy usando los productos. Y si a alguien de ustedes les interesa. Pues adelante. Les voy a dejar las ligas en la caja de información. Si es que están interesados en adquirir estos productos con los que hice este maquillaje. Pues adelante. Muchas gracias. Realmente los productos a mí se me hicieron muy originales. Honestamente. La precisión que tiene Sigma para hacer las brochas es impresionante. No cualquier marca saca constantemente diseños patentados. Pero igual también no están obligadas a comprar esa marca para poderse maquillar. Yo se los he enseñado durante muchísimos videos. Que también con productos económicos podemos hacer un maquillaje de alta calidad. Así que bueno. Pues esta es mi primera impresión de estas brochas que me enviaron. Y pues ojalá les haya gustado. Y por favor coméntame para qué más tú las usarías. Entonces a mí me fascina esta parte de aquí. La papada para mí es algo importante. Porque mi quijada es muy pronunciada. Es como que más colgándose. Entonces esta brocha como que sí me facilita esa parte de perfilación. De aplicación de maquillaje, corrector o la perfilación. Me ayuda bastante y pasa para abajo el producto. Por eso es que me llamó tanto la atención. Porque yo soy de papá. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Y vienen más videos. Estoy ahorita de viaje. Seguramente este video lo están viendo. Estoy en la Ciudad de México. Viendo a mi amiga Cristina Cuellar. Pero ojalá les haya gustado. Les mando un besísimo. Que Dios los bendiga. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!